Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast de Este es el Salvador. Les doy la bienvenida. Soy Flor Velásquez y nuevamente me acompaña acá Salvador. Así que, bienvenidos, Salvador. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Feliz de que ya estamos haciendo la segunda edición. Creo que hemos tenido una buena reacción del primer episodio que sacamos. Sí, bastante, la verdad, inesperado, pero ha sido bien bonito ver la reacción del público y el apoyo también que hemos tenido. Y bonito porque hace bastante que grabamos, hace un rato que grabamos ese episodio, ¿verdad? Y había quedado así un poquito en... Estaba en remojo. Ajá, cabal, cabal. Y pues sí, a veces las cosas tienen que salir cuando tienen que salir. Cuando tienen que ser, así es. Y a ver, Florcita, contame, ¿de dónde estamos grabando hoy este podcast? Vaya, miren, les cuento. Ahora estamos en este hermoso lugar. Ustedes van a ver las imágenes. Tenemos una vista espectacular hacia el lago Xuchitlán. Estamos en Xuchitoto. Y el lugar se llama Dundepolo, que es restaurante. Y también ellos tienen un hostal. Ustedes lo van a conocer. Nosotros pues les vamos a estar pasando las imágenes ahorita, donde nos han recibido, pero excelente. Nos han recibido, nos han tratado súper bien. Y la comida está, pero riquísima. Así que les dejamos ahí la invitación para que cuando vayan o vengan a Xuchitlán, visiten Dundepolo. No, y la verdad es que fui a comer con este fondo, con esta vista. Yo creo que le da un sazón extra, sí, a la comida. Sí, otro gustito se le siente a la comida. Cuando yo entré, vinimos y la entrada está ahí cerquita. Y uno se queda como impresionado de que de la calle no te das cuenta que estás tan cerca del embalse. Del embalse. Entonces abrieron, así se abrieron las puertas, entramos y púe, te quedas así con la vista. Ajá, nomás entras de la vista del embalse. Y estábamos hablando con un señor aquí que, no sé si él es de acá, local, o porque él nos frecuenta acá y dice que este lugar es el que más le gusta porque es como el más íntimo, así el más, una cosa así se siente bien personal porque realmente aquí están las mesitas, hay otros espacios por allá, pero este es el lugar, ¿verdad? Es que, no sé, te sentís así como que bien acogidito, todo aquello, bien. Hasta un poco familiar, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto. Y ya de que aquí también nos has traído unos prostecitos y yo creo que quiero cambiarte esto, entonces ese es el paro. Sí, sí, aquí compartimos. Nos trajeron unos cafecitos también que, miren, este café es en alusión al Festival del Añil que se va a celebrar, ¿cuándo va a ser? El 28 y el 29 de septiembre se estará llevando a cabo el Festival del Añil en Suchitoto, así que también la invitación está hecha para que ustedes desde ya reserven ese día, vengan a Suchitoto a disfrutar del Festival del Añil y vengan a disfrutar de estos platillos, estos postres y esta bebida emblemática que es especialmente con el tema del Añil. Así que, cuando vengan, pídanla. Ay, qué rico está. Sí, a mí me trajeron un doble expreso. Como que te conocían, ¿verdad? Sí, me trajeron este doble expreso. Y bueno, los postres que iban a estar viendo ustedes las imágenes y todo se ve delicioso. Está delicioso la comida, como les decíamos nosotros, está bien delicioso. Así que aquí estamos, donde Polo no se les olvide. También mencionarles que si ustedes tienen algún establecimiento, algún hotel, restaurante, que a ustedes les gustaría que nosotros les visitáramos, con gusto, escríbanos y nosotros agendamos una visita y pues sacamos un reportaje, podemos grabar un podcast. También tenemos el servicio de publicidad. Ustedes se fijan en los videos, abajo en la pantalla, sale un cintillo con una información, vean. Esa es también la publicidad, tenemos este servicio nosotros, así que estamos a la orden. Sí, la verdad es que me desconcentré con lo que estás diciendo porque este postre está tan delicioso, Dios mío. Creo que es de Oreo, es como un pie de Oreo. Creo que es cheesecake de galleta. Cuela. Sí. Está delicioso. Y el expreso está bien. Tenga en cuenta que también podemos poner publicidad en el podcast, ¿verdad? Hablar de los lugares, de sus lugares. También tenemos ese servicio, podemos también ir a grabar un podcast donde ustedes estén, necesitan, para darle un poco de exposición al lugar. Creo que por lo que nos hemos dado cuenta, ayuda bastante el que nosotros digamos las cosas, más allá de solo mostrarles. Correcto. Porque es una reacción de una persona, es la experiencia personal de nosotros, vean. Porque uno puede mostrar las cosas, pero digamos, el trato que nos han dado aquí, la atención que nos han dado, eso a veces es difícil de transmitirlo. Pero ya si les contamos que nos tratamos súper bien, que se siente, vea, la atención, ¿verdad? O sea, Flor, a quien entrevistamos, pues ella es la que lo atiende a uno, ¿verdad? Sí, bien linda ella también, ella es bien linda, nos ha recibido, nos ha tratado y bien dispuesta también, vea, acá todas las cosas que nosotros le hemos pedido. Sí. Ella muy amablemente, pues ha estado ahí en la disposición y todo, nos ha facilitado todo, así que ahí les recomendamos y sí, estamos más que encantados acá. Yo me estoy comiendo una quesadilla, la cual lleva un, ¿cómo se llama? Una bolita de helado, verdad, helado de bañilla y la quesadilla típica, quesadilla de queso, que está bien deliciosa. Ah, este cafecito también está rico, cafecito helado para este calor, que aquí en Suchitoto, como las personas que han venido saben, se pone calientito. Sí, pero fíjate que no he sentido tan caliente. Yo creo que hoy porque ha habido brisa, está un poco fresco, solo en la humedad se ha sentido, un poquito. Un poquito. Hoy fuimos a Las Tercias, también así se ha ido. Ay, sí. En la mañana, antes de venir para acá, hicimos una parada por las cascadas de Los Tercios. Eso, Los Tercios. Qué belleza, qué, o sea, es de las maravillas quizás de todo el mundo. Sí, porque yo no sé, o sea, es el agua que hace que se vean así las como graditas que se hacen en la piedra. Ajá, yo creo que se han formado por el cauce, ¿verdad? Del agua. Esa, bien, bien curioso, ¿verdad? La forma que tienen las piedritas, así cabal, como que los bloques, me imagino que de ahí ha de ser el nombre. Ajá, cabal, cabal. Lo voy a buscar, lo voy a googlear. Y lo vamos a poner ahí. Ajá, y que son así los pedacitos, ajá, como que fueran tercios, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y nos pusieron, nos puso a prueba ahí el sendero un poquito. No, sí, yo ya, de último ya subí el último pedacito, pero ya. Miren, y creen que, o sea, sí, es empinado, no hay así muchos senderos, son piedras las que hay que calar, pero yo creo que el toque es esta humedad que se le agrega, ¿verdad? Sí. O estamos tan cerca del embalse, ¿no? Así, una sudadera. Sí, sí, siempre. Pero vale la pena. Pero vale la pena. La verdad que no está, no está lejos. No, está como a un kilómetro. A un kilómetro del casco urbano de Suchitoto, está a un kilómetro. Entonces uno llega a un lugarcito, se van a ver el rótulo ahí, te cobran la entrada de un dólar, y parqueo también creo que es un dólar, y quizás caminamos unos siete, diez minutos quizás, ¿verdad? Menos, menos, menos. Nos dijeron siete, capaz porque es la trepada toda, ¿verdad? Vea. O sea, de todo eso, nuestros rápidos. Sí, pero está súper cerquita, sí. Solo bajan, bajas como quince metros quizás, se camina nada más. Y ahí empiezas a bajar, ahí está el sendero, y cabal, son piedras, ahí hay que bajar con precaución, con cuidado. Y luego, pues, la subida a mí me costó, porque obviamente creo que ya me pesan los años. Ya me lo mismo. Ya, sí, sí, no, se siente ya, ya se siente la vejez, pero fue bonito, estuvo muy bonito. Hicimos unas tomas ahí también de la cascada. Hasta el dron un poquito ahí. Sí, ahí van a ver las imágenes también, y así que, no, hombre, Suchitoto tiene muchos lugares. Sí, yo no conocía, la verdad, es la primera vez que vengo, y está bien bonito. Particularmente me gustó ese detalle que han puesto de que todos los rótulos tienen que ser de madera, ¿verdad? No pueden haber publicidades así de plástico, sino que tiene que mantenerse la fachada. Ajá, para mantener, ¿verdad?, esa imagen. Ajá, la música, sí, mantener el patrimonio arquitectónico del lugar, ¿verdad? Y que da esa imagen como colonial, ¿verdad? Ajá, y la verdad es que felicitar a quien sea que estableció eso, ¿verdad? Porque son cosas que en otros lugares los han establecido, que es lo antiguo, ¿verdad? Se preserva. Que se preserva, y también hace que los negocios se pongan creativos, les da trabajo a carpinteros, les da trabajo a artesanos, ¿verdad? Sí. Porque como todos necesitan tener su rótulo, me parece una medida genial, genial. Y me pareció también bien pintoresco, bien bonito el pueblo, todas las casitas con sus balcones bien preservados, las ventanas de madera, el ambiente bien tranquilo, la verdad es que... Ay, sí, da sensación de paz y de tranquilidad. Que está súper bonito. Se siente bien. Vaya, a ver, ¿dónde hemos visitado este mes? ¿A qué lugares hemos ido? Yo me acuerdo que estuvieron en el Cerro Verde. Sí, fuimos al Cerro Verde, fuimos al Cerro Verde, y bien bonito porque ellos tienen una caminata que se llama Una Ventana a la Naturaleza, y es que la caminata es alrededor de lo que es el cráter que era antes, porque el Cerro Verde era antes un volcán. Entonces, la caminata va alrededor, y en el trayecto hay miradores. Entonces, en los miradores, el primero, se ve el volcán de Santa Ana. Ay, qué herida. Pero así, así, cerquita, cerquita lo puedes ver. En el segundo mirador ya tenés la vista al lago, al lago de Coatepeque, y más allá de la cordillera también se ve. Creo que hasta el Valle de Jibo se alcanza a ver. Ay, de verdad. Si más no me equivoco. Y ese fue el día que me contaste que había estado un poco nublado y después se abrió, ¿verdad? Es que al principio, ajá, como por la altura. Entonces, este, se ponen las nubes y cuando está despejado hay que aprovechar para sacar fotos, videos y todo. Pero sí, una vista impresionante. Bueno, en la entrada hay un mirador que es el que da al volcán de Izalco. Que sentís que lo tenés a la par, el volcán de Izalco. Ahí está el reportaje en nuestro canal de YouTube. Vayan y búsquenlo. Ahí dice Cerro Verde. Este, precioso. Precioso ver los volcanes así de cerquita. También si querés escalar el volcán de Izalco y el de Santa Ana. Entonces, ellos también te llevan porque, como es un parque administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, ellos te ponen un guía, un guía certificado y a ellos te... ¿Y más o menos, cómo cuánto cuesta el día más la caminata que sirve a ustedes? Ah, eso no tiene ningún costo. Ah, mirá, de verdad. Solo pagas la entrada al parque, que no estoy segura si son unos 50. Voy a buscar la información y ahí se la voy a poner. Pagas la entrada al parque y puedes hacer esa caminata. Y de ahí para ir al volcán, creo que son 2.50. 2.50. Para subir. Para subir al volcán de Santa Ana. Me dicen que son dos horas de ascenso y dos horas de descenso en la mañana. Qué chivo. Ese volcán... Y esa caminata no es muy pesada, vean, la del volcán. Dicen que si querés subir un volcán, empezás con el de Santa Ana, que es de los más fáciles. El más fácil. El de los más fáciles. De hecho, así nosotros tenemos también reportaje de tour para subir el Xilamatepec. Así que también lo pueden buscar. Bueno, mira, a ver, yo como les digo, este de El Salvador es como el Wikipedia de todos los lugares aquí. Sí, de los lugares turísticos. Lo que sea que mencionemos, ahí lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar, cabrón. Y también vi que este mes visitamos algunos lugares de Oriente, vean, fuimos Morazán, allá Berlín, vean. Sí, fíjate que se hizo visita allá a Perquín y a San Francisco. ¿Otera? Otera. Que es de la capital, de la cabecera de Morazán, vean, fíjate que es bien bonito porque se fue a la cascada del Chorrerón. Y yo creo que me parece que es de las cascadas más grandes que hay en el país, y es la más emblemática quizás de ese lado de Morazán. Una cascada preciosa que baja, el nombre lo dice, es un chorrerón, pero así se ve, cabaja en el chorro que cae. Precioso, precioso. Y se puede bañar ahí. Sí, sí se puede, se pueden bañar. Y también hay espacios para los que quieran acampar. Y cerca de ahí está también un lugar donde nos hospedaron, que nos recibieron también muy bien. Se llama Jukuru Glamping, que tiene el concepto, fíjate, de las cabañitas así, como redonditas. Ah, que es como un domo, una onda así. Ay, mirá, qué chivo. Sí, la curiosidad de las cabañitas esas. Y la vista impresionante también. Bueno, que el clima también. Rico, súper fresco. Ay, yo estoy haciendo una brisa bien rica. Así que son de los lugares que, pues allá en el oriente, les invitamos a que visiten. Sí, como que allá la gente no mucho, es más de la ruta de las flores, como de más fácil acceso. Todos esos lugares por Guayú, la gente los visita, pero hay un montón de lugares ahí en el oriente. Qué puya. Yo no me he dado cuenta, pero el país, o sea, está el occidente que tiene su franja de montañitas, y después está el oriente que también tiene su franja de montañas, que van así para arriba hasta Honduras. Entonces, los climas son más o menos parecidos. Se pone bien fresquito, hay un montón de flores. Vean que cultivan fresas, cultivan blueberries, cultivan moras. Y la fauna también, la fauna de morasán también, porque hay gatos montañeses que le dicen, bueno, las aves. Así que, no, hombre, Oriente tiene chulada belleza, pues, para visitar, y las playas también. Desaprovechado un poquito, ¿verdad? Ya, me imagino que con el tiempo ya se va expandiendo un poco la infraestructura turística, ¿verdad? La verdad es que sí. Vaya a llevar. Ay, sí, vos, pero... Sí, yo realmente por allá no conozco mucho que hay. Yo creo que sí, pero... Sí, es que... Yo creo que también por la distancia, ¿verdad? Sí, es verdad, porque, digamos, ir allá a Occidente a veces es una hora cuarenta y cinco minutos. Y a decir, pudiéramos morar a Samsung dos horas y... Dos horas y media, tres. Pico, dependiendo del tráfico. Pero vale la pena, pues, o sea, la verdad es que hay un montón de lugares. Y si ustedes buscan en nuestro canal van a encontrar muchas opciones en Oriente. ¿Y dónde quedarse también? ¿Y dónde quedarse? Con tiempo, te vas un sábado, te regresas el domingo. Sí, la verdad que sí. Y ya lo haces. De los lugares que nos has acompañado, ¿dónde te gustaría volver? Uy, estoy haciendo memoria, vos. Pues fíjate que creo que la playa que es en Acajutla. ¿Qué fuimos? Ah, la playa Las Flores. Así se llama. Acajutla. Sí, que la arena bien clarita, ¿verdad? Bien clarita la playa, bien bonita. Y me gustó que estaba como ahí, cerca, pues, o sea, no estaba ni retirado. Vos llegabas, parqueabas tu carro ahí, ni te cobraban parqueos. No había nada así, sino que era una playa, pues, una playa pública realmente. Sí, bien bonita. Y justo cuando fuimos, como que había, era el momento que se habían llevado a toda la gente. Sí, acababan de desalojar ahí. De desalojar ahí. Todo eso. Entonces, discúlpeme, pero para mí se veía súper bonito así. Sí. Bien, bien, vea, la playa, bien. Sin basura, sin nada. Bueno, yo creo que hemos platicado, vea, bien bonito y ya nos vamos quedando sin tiempo también. Quisiéramos seguir hablando de muchos lugares más. Este, voy a aprovechar también la ocasión para hacerle la invitación que el próximo podcast que vamos a tener, lo vamos a tener allá en un lugar que está ubicado en el lago de Coatepeque. Así que para que estén pendientes del próximo podcast que vamos a estar hablando también de otros lugares y otras sorpresitas más. Así que agradecerles su sintonía. Muchas gracias por el apoyo. Acuérdense de darle like, compartir y sobre todo suscríbanse. Así que muchas gracias, muchas gracias, Salvador, por acompañarme una vez más. Y esperamos, pues, verte nuevamente por acá. Ay, sí. No, y también decir que si tienen sugerencias de lugares que quieren que vayamos a grabar, que lo pongan en los comentarios. Aparte decirlo vos, porque como no estoy en cámara. Sí, escríbanos, escríbanos ahí donde quieren que vayamos, donde podemos llegar a visitarlos. Nosotros con gusto, pues, lo hacemos, lo visitamos y ahí está. La invitación está hecha, así que muchas gracias. Acuérdense, denle like. Y apóyennos ahí, compartan también el video. Así que nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias, éxitos y bendiciones.